Bueno, estamos ante un gran acto solidario de esa Semana Grande en beneficio del Hogar San Juan. Yo tengo que decir que quizás en esta ocasión, más que nunca, se refleja esa gran solidaridad de todos los gerzanos y gerzanas, esa gran participación. No lo voy a enumerar porque son muchos, pero ellos ahora hablarán cada uno. Y simplemente añadir que la obra que hace el Hogar San Juan merece todo este esfuerzo, merece toda esta solidaridad, porque trabajar con las personas más débiles, con las que más lo necesitan, con las más excluidas, con esas que parece que no van a tener un futuro, que no van a tener una oportunidad de vida, y sin embargo, ahí, en el Hogar San Juan, se le da a través de ese empeño, de esa solidaridad y de ese trabajo fundamental, trabajo con las personas. Ellos trabajan con personas, con ese gran grupo también de voluntarios y voluntarias que tienen, trabajan con las personas y siempre para el bien de las personas. Así que muchas gracias al Hogar San Juan y muchas gracias a todas las entidades que colaboran en esta gran semana. Bueno, nosotros somos beneficiarios de una gran ayuda, eso es cierto. El Hogar empezó hace diez años ya y si estamos en pie es porque siempre hemos contado con la ayuda y el apoyo, de una manera o de otra, de personas, de instituciones, cada uno con lo que ha podido ha ido aportando. Solemos decir que nada es poco porque todo se va sumando. Y dentro de estos diez años está este que tenemos entre manos, que es el que nos preocupa, porque es el actual. Ahí están las personas, como decía Carmen, personas que necesitan una respuesta, que tenemos delante y a las que no podemos dejar colgadas. Por eso venimos de nuevo a increpar, a pedir, a solicitar que continúe esa ayuda para que también a ellos les vaya llegando.